Dios es bueno, tiene pensamientos de bien, no de mal, para darme esa felicidad, esa tranquilidad, esas cosas que yo espero. Esto es coherente con el Dios que está en la Biblia, ¿o no? Y lo cierto es que sí, pero no. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bienvenidos a hablar de uno de los versículos peor interpretados de toda la Biblia. Te voy a contar hoy por qué. A menudo este muy famoso pasaje de Jeremías 29.11 se interpreta de una manera, diría yo, bastante relajada, bastante amplia. E inclusive he llegado a ver, y a veces no sé si eso es bueno o es malo, pero termino creyendo que es un poco malo. Personas que no son creyentes, que no tienen una comprensión de la palabra, que no creen en Jesús, que no creen en el Dios de la Biblia, usando este pasaje para expresar su confianza en Dios. Y digo que no sé si es bueno o malo, porque bueno, al final del día es un acercamiento a su idea de Dios, y yo creo firmemente que Dios va alcanzándonos y va encontrándonos allí donde estamos. Pero yo sí creo que ha ido un poco en detrimento de nuestro aprendizaje como iglesia. No el hecho de que este pasaje sea tan popular, porque al final del día eso es algo bueno. Pero sí el hecho de que se esté interpretando y que se haya interpretado desde hace muchísimo tiempo en una manera conveniente. Bajo la lupa de, yo diría más que un evangelio de la conveniencia o un evangelio de la prosperidad. Y total y completamente sacado de contexto. Quizá te estás preguntando, bueno, pero ¿por qué es tan mal interpretado? El pasaje es bastante claro. Habla de que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de paz, que no son de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, ¿qué puede estar tan mal de que uno entienda literal lo que están diciendo las palabras? Dios es bueno, tiene pensamientos de bien, no de mal, de paz, para darme el fin que yo espero, para darme esa felicidad, esa tranquilidad, esas cosas que yo espero. Pero, ¿esto es coherente con el Dios que está en la Biblia o no? Y lo cierto es que sí, pero no. Ya te explico por qué. Una de las cosas que a mí más me gusta y más disfruto de la palabra de Dios es ese hábito y esa constancia en sentarme a estudiarla. Y esto ha sido una tarea de años y en mi caso décadas ya, porque desde los 14 años soy cristiana. Y he visto cómo Dios ha sido tan lleno de gracia para seguirme animando a estudiar. Y no sé si a ti te he pasado, pero a mí me pasa todo el tiempo, a pesar de que he leído un versículo, un pasaje o un libro de la Biblia muchas veces. A veces cuando vuelvo a Él y lo estudio en otro momento de mi vida, lo entiendo completamente distinto. Lo entiendo mucho más y mucho mejor, porque Dios siempre nos lleva en una constante santificación y transformación. Y eso quiere decir que vamos conociéndolo más y mejor y que maduramos en nuestra fe. Y una de las cosas que me fascina al acercarme a estudiar la palabra de Dios, ha sido entender que toda la palabra de Dios, cada versículo, cada palabra contenida en una frase, está orientada a revelarnos quién es Dios. Y cuando yo me acerco a la palabra de Dios desde esa perspectiva, y quizá no pensando tanto en lo que yo voy a obtener, dónde obtengo yo aquí el beneficio, dónde se trata de mí. Sino que voy entendiendo que más bien es una palabra que me apunta a conocer a Dios, que me apunta a su plan de salvación para la humanidad. Y por supuesto, tenemos un lugar en esa historia. Creo que cambia demasiado la perspectiva de cómo entendemos las cosas. Y por otra parte, algo que también disfruto mucho ha sido estar en contacto con recursos de personas que tienen siglos, o que desde hace siglos han estado produciendo recursos y formas de entender más y mejor la palabra de Dios. Me refiero a teólogos, comentaristas bíblicos, historiadores, personas que han aprendido a hacer una exégesis de la Biblia y que nos enseñan cómo hacerlo. Además de todos los recursos que hoy en día es una maravilla porque están al alcance de nuestra mano directamente allí en internet. Puedes encontrar todo lo que necesitas para estudiar la Biblia y eso de verdad que a mí me emociona mucho. Siempre ha sido tan rico, tan completo lo que termino encontrando en la palabra de Dios cuando uso y me apoyo en los recursos de alguien más, sobre todo en gente que se ha dedicado a prepararse y que por supuesto tiene la revelación del Espíritu Santo. Porque bueno, no hay cantidad de preparación teológica que pueda suplir cuando Dios te habla, ¿no? Y cuando tú entiendes lo que Dios te está diciendo, no solamente intelectual, sino también espiritualmente. Y beneficiarme como de los recursos de la iglesia ha sido lo máximo, de verdad. Y es parte de lo que quiero hacer hoy en este video, explicarte un poquito más, usando este pasaje que es súper popular, cómo a veces como iglesia caemos en el error de interpretar las cosas a nuestra conveniencia. O quizá no está la mala intención de interpretarlo como con algo que te convenga, simplemente es la interpretación que tú siempre has escuchado, lo que te enseñaron de pequeño, lo que siempre has escuchado en tu casa, en la iglesia, entre los amigos, en las redes sociales. Y realmente no se queda allí. A primera vista yo creo que pudiera parecer que, ah, no, aquí Dios no me está prometiendo el futuro y la esperanza que yo quiero. Ah, no, no me interesa ese versículo. Qué triste ese versículo. Si no dice eso, ¿para qué lo quiero? Pero mi experiencia ha sido que cuando Dios te dice que no se trata solamente de eso, siempre es algo bueno, porque quiere decir que se trata de más. Puede ser que a veces no sea el beneficio inmediato que anhelamos, pero siempre es mucho más importante y mucho más grande los planes que él tiene y lo que quiere revelarnos en su palabra. Este versículo concreto, ya voy a empezar a responder tu pregunta de por qué está mal interpretado o en general, no, no digo que todo el mundo lo mal interprete. Es un versículo que sucede en un contexto bien tenso y bien complejo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando habían sido conquistados por Babilonia y, como tú sabrás, si estudiaste alguna vez en el colegio algo de historia, normalmente, como funcionan las guerras, pero aún más en esos tiempos, era por medio de una colonización y en muchos momentos al pueblo que había perdido ese enfrentamiento lo llevaban al exilio, se lo llevaban de su tierra y los tomaban como esclavos, como prisioneros. Eso es exactamente lo que estaba pasando en Jeremías 29. Un pueblo que había sido arrancado completamente de Israel, llevado a Babilonia, que en esos tiempos era una potencia mundial y era, desde cualquier punto de vista social, económico, de su fe, era una vergüenza y era una tristeza enorme lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Si nos referimos a por qué pasó esto, bueno, veremos en todos los libros que están antes de Jeremías, cronológicamente, explican que el pueblo de Israel había sido extremadamente infiel y en el mismo Jeremías 29, el Señor nos recuerda que él, de alguna manera, causó este exilio porque el pueblo de Israel tenía que aprender una lección y tenía que volver a confiar en su Dios. Entonces, el exilio fue una especie de prueba, castigo, consecuencia de sus actos, de entre muchas oportunidades que Dios les había dado para reformarse, para cumplir la ley, para acercar su corazón al Señor. Entonces, Jeremías 29 realmente es parte de una carta que le envía este profeta de Dios al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia para darles ánimo y para revelarles la palabra que Dios le había revelado a él. Y te cuento que mucho de lo que les dice Jeremías en este capítulo y en el resto del libro de Jeremías eran muchas cosas que el pueblo no quería escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente cuando estamos pasando dificultades, problemas, pruebas, inclusive consecuencias de nuestro pecado, lo que queremos es que Dios nos saque de ahí ya. Lo que queremos es que nuestra situación cambie, no queremos pasar por el dolor, no queremos sufrir. Y eso yo creo que es un instinto natural, pero al mismo tiempo es creo que un poco iluso pensar que nunca vamos a sufrir o que siempre Dios nos tiene que sacar inmediatamente cualquier problema porque creo que viene con una perspectiva de vida un poco anclada, no en el evangelio, sino en, no sé, en las ganas de siempre sentirse bien y de siempre estar bien, lo cual es imposible en la vida porque uno, el mundo no está diseñado así y dos, sin sufrimiento, sin dolor no podríamos crecer. Y en este contexto particular que tiene que ver con Israel, ellos están sufriendo, como les decía, las consecuencias de sus actos de muchas generaciones. ¿Por qué te digo? Y de hecho te invito a que te leas todo el libro de Jeremías porque es súper interesante, es uno de mis libros proféticos favoritos. Jeremías siempre me ha caído muy bien, yo creo que me identifico con él porque él sufría mucho, era como un poco dramático, pero Dios usó esa forma de ser de él para lo que él quería transmitir a Israel en ese momento y eso me parece maravilloso. Si tú ves toda la historia vas a entender que el pueblo en efecto no quería escuchar las noticias que Jeremías le estaba dando porque no eran las noticias que ellos anhelaban, ellos querían ser liberados inmediatamente del cautiverio de Babilonia y regresar a su pueblo y regresar a Israel para continuar haciendo pues la vida que estaban haciendo en la tierra prometida. Pero de hecho en Jeremías, aquí tengo mi referencia del 5 al 9, lo que nos encontramos es a Dios diciéndoles por medio de este profeta, ¿saben qué? Mejor establezcanse en esta tierra a donde yo causé que ustedes se fueran y vivan su vida, vivan su vida normal, cásense, tengan hijos, reproduzcanse, hagan lo que tienen que hacer, trabajen, sirvan, formen sus familias porque tienen que ser fructíferos aún en este tiempo de angustia, aún en este tiempo de cautiverio. Quisiera detenerme solo un momento para recordarte que es posible apoyar la creación de este tipo de contenido al unirte a mi plataforma de Patreon, el Patreon de la Vida Clara. Al unirte estás haciendo posible que yo me dedique a preparar este tipo de videos, a escribir libros, artículos para la edificación de la iglesia y que participe en facilitar herramientas para que la iglesia continúe creciendo en torno a una visión bíblica de la vida. Son cuatro los niveles de apoyo disponibles en Patreon y puedes elegir el que esté más a tu alcance o el que más se acerque a lo que te gustaría comprometerte y recibir sus beneficios. Quisiera recordarte que al convertirte en Patreon vas a tener acceso a todo esto que sale en pantalla, canal exclusivo de Telegram, encuentros de Zoom, descuentos o acceso gratuito a mis cursos, acceso al podcast exclusivo, darnos vida, respuestas a tus mensajes directos y de verdad muchísimo más beneficios que tienes que ir a revisar en la página de Patreon y además es una gran oportunidad de apoyar este ministerio y de seguirme dando el privilegio de poder servirles de esta forma. Muchísimas gracias por considerarlo y continuemos con el video. Había algo bien interesante sucediendo en este contexto de Jeremías 29 y es que dentro del pueblo que estaba cautivo, el pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, tenían ellos profetas que Dios llama, sin pepitas en la lengua, falsos profetas que le estaban diciendo al pueblo no se preocupen que Dios me habló y me dijo que ya los iba a liberar, no se acomoden aquí porque el Señor nos va a liberar, ¿qué digo yo? ayer nos va a sacar de aquí rápido y vamos a regresar a Israel. Jeremías, Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Esto realmente no es tan así como se los están diciendo los falsos profetas. Ustedes van a permanecer aquí y les voy a decir cómo en este tiempo quizá de angustia, de oprobio, de vergüenza que ustedes están viviendo al ser un pueblo cautivo, yo voy a estar con ustedes y tienen que vivir su vida y tienen que reproducirse para que no disminuyan. Un poco parecido a lo que había pasado muchas generaciones antes con el pueblo israelí esclavo en Egipto, que ellos igual siguieron creciendo como pueblo y eso el Señor lo usó con un propósito. Incluso una nota aquí de color me pareció súper interesante porque no era común ver en este tipo de profecías del Antiguo Testamento un llamado de Dios a orar por sus enemigos, pero hay un extracto en Jeremías 29 donde Dios les llama a orar por Babilonia. Entonces les dice, reproduzcanse aquí, tengan sus hijos, cásense, establezcanse, construyan casas y oren por Babilonia. Y imagínense, orar por la ciudad y por el imperio que los había tomado cautivos. De nuevo, esto no era algo típico, no era un patrón normal que vemos ni siquiera en el Antiguo Testamento porque siempre se ve un principio mucho más confrontativo. O sea, tus enemigos, yo los dispersaré, yo los derrotaré porque yo te defiendo a ti, porque yo soy tu Dios. Pero aquí hay un llamado al pueblo a orar por los enemigos de Israel y eso me parece bien interesante. Ahora, específicamente a lo que viniste. En cuanto al versículo 11, para explicarte un poquito mejor realmente cómo nos puede animar y cómo nos puede edificar el entendimiento de esta parte de la palabra de Dios. Vamos a leer desde un poquito antes. ¿Qué está pasando un poquito antes a partir del versículo 10? Y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, importante esta cantidad, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Se está refiriendo a volver a Israel. El 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto me parece hiper interesante porque muy pocas veces en mi vida, yo no sé si ha sido tu caso, yo he escuchado a alguien usando Jeremías 29.11 en el contexto en el que estamos leyendo los versículos anteriores y los que vienen después. Normalmente veo que se utiliza como, no sé, una frase para manifestar que Dios tiene algo bueno para ti y que si estás triste, no te preocupes porque Dios tiene, hay versiones que dicen, tiene un futuro y una esperanza para ti, pero la mayoría del tiempo, de nuevo, no generalizo, pero la mayoría del tiempo la gente la usa como, obviamente, un tema en el que yo estoy súper cercana. No, pero es que tengo miedo y que no me voy a casar, no te preocupes. Jeremías 29.11 dice que Dios tiene planes de bien para ti, para darte un futuro y una esperanza, otras versiones dicen para darte el futuro que esperas. Entonces es como, claro que me voy a casar mañana, o claro que Dios me va a dar hijos, o claro que voy a conseguir ese trabajo, o claro que Dios me va a sanar mañana porque Dios tiene buenos planes para ti, como estamos viendo en el contexto, no es una interpretación muy exacta, ni muy adaptada y realmente que se puede extraer del contexto. Fíjense qué era lo que quería Israel en este momento, ser liberados inmediatamente. Lo que era bueno para el pueblo de Israel en ese momento, no era lo que Dios estaba llamando bueno. Dios llamaba bueno a sus planes porque son buenos y perfectos, en el contexto de un propósito por medio del cual las cosas debían salir de una manera específica. Y en este caso, eso implicaba 70 años más de cautividad, 70 años más de esclavitud. Si uno lo ve, yo me pongo en el lugar, en los zapatos de cualquiera de esas personas, digo, pero ¿cómo puede ser esto bueno? Eso es inconcebible. En el contexto que Dios lo explica y en el contexto yo creo que de toda su palabra, podemos creo que meditar en la palabra y en la verdad de que sus pensamientos realmente, de verdad, son más altos que los de nosotros. Lo que nosotros vemos como la necesidad a corto plazo, y como una necesidad de la que no puedes prescindir porque solo esto, solo esto que yo quiero puede ser lo bueno. Dios lo ve como simplemente una pieza en una historia muchísimo más grande que él ya ha escrito, en donde su soberanía es la que se impone y no podemos perder de vista que esa soberanía es una soberanía amorosa. Jeremías 29, 11 es una belleza de versículo, porque si entendemos y cuando entendemos el contexto en el que está el pueblo de Israel, comprendemos que aún en su cautividad, aún en su prueba, aún en su dolor, aún en circunstancias menos que ideales, Dios les dice, yo estoy pensando en ustedes. Yo, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, tengo pensamientos acerca de ustedes y son pensamientos de bien, son pensamientos llenos de amor. Y cuando nosotros hemos leído la Biblia y comprendemos la verdad del Evangelio, decimos, claro Señor, desde el principio de mi vida y de la historia de la humanidad, tus pensamientos para nosotros han sido de bien y siempre hubo un plan para salvarnos y siempre ha habido un plan que está por encima de los baches de la historia de la humanidad y la provisión de Dios de su único hijo para vivir y morir y resucitar por nosotros ha sido la mayor expresión de ese amor. Y cuando te detienes a entender realmente Jeremías 29, 11, entiendes que se trata más este versículo de un Dios que camina contigo en la oscuridad, que cuando tú estás en lo más bajo, él está allí contigo, él no te está esperando del otro lado para cuando te recuperes, entonces sacarte del lodo, no. Él está abajo, allí contigo, en el lodo, diciéndote que te acompaña, diciéndote que él tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y para darte una esperanza. A veces el futuro no se ve exactamente como nosotros lo habíamos planeado, a veces ponemos la esperanza en cosas que no son Dios, a veces nuestra esperanza es obtener ciertas cosas de la vida o que finalmente nos suban el salario o que finalmente podamos graduarnos o que finalmente consigamos esposo o que finalmente nos sanemos de esa enfermedad. Y Dios lo que nos dice es, yo uso todas las cosas que te acontecen, incluso las duras, incluso las dolorosas, para glorificarme y para darte un futuro lleno de esperanza. Una esperanza que no está anclada en las cosas que tienes y quieres hoy, sino una esperanza que está anclada en Cristo, una esperanza eterna. Entonces Jeremías 29.11 es mucho más un versículo que se trata de animar tu confianza en que los planes del Señor siempre son buenos, sobre todo cuando te parece que son horribles, sobre todo cuando te parece que no los entiendes y que en medio de ese camino de confusión tú estás obteniendo un tesoro mucho más grande que es el poder confiar en quien es Dios, el poder confiar en su fidelidad, en su poder, en su bondad y en su amor por ti. Yo les puedo decir por experiencia que de no ser por los momentos de dolor que Dios ha permitido en mi vida, de mis babilonias, de momentos fuertes en mi vida, yo creo que mi fe no estuviera tan fortalecida como lo está hoy y sé que seguramente vendrán momentos también de muchas más pruebas, de cosas difíciles, porque eso es lo que realmente pasa por el fuego a mi corazón. Estoy hablando testimonialmente, pero la Biblia no los está confirmando, así que te animo a creerlo. Una de las cosas más bonitas no es solamente esa esperanza eterna o al final de tu vida o dentro de muchos años o el mes que viene obtener las cosas por las que has orado, sino saber que en esa dificultad Dios estaba contigo y eso fortalece nuestro espíritu de una manera en la que nada más puede hacerlo. Así que la próxima vez que alguien comparta Jeremías 29.11 como de Dios te va a dar lo que quieres mañana porque Dios sabe los planes que tiene para ti y la idea es darte el futuro que tú esperas, compártelo este video que creo que le puede beneficiar mucho más. Y miren, de esto era de lo que yo hablaba al decirles que cuando Dios nos revela realmente su palabra termina siendo muchísimo mejor y muchísimo más grande. Gracias por verme y espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, de verdad me ayuda un montón y compartir este video si te gustó y si te edificó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!